No era normal que una celda fuera tan cálida. Oscuridad no le faltaba. La parpadeante luz anaranjada procedía de una antorcha situada en una argolla de la pared, pero la mitad posterior de la celda quedaba inmersa en la oscuridad. Y había ratas, pero Davos no podía quejarse de frío. En los pasaditos de piedra bajo la mole de Rocadragón siempre hacía calor y el calor iba a más a medida que se descendía. Calculó que se encontraba muy por debajo del castillo. Notaba la pared de la celda caliente cuando apretaba la palma de la mano contra ella. Tal vez las antiguas historias fueran ciertas y habían edificado Rocadragón con piedras infernales. Cuando llegó a la celda estaba muy enfermo. La tos que lo había acosado desde la batalla no había hecho más que empeorar y la fiebre no le bajaba. No voy a durar mucho. Pronto moriré aquí. Davos no tardó en descubrir que en aquello, como en tantas otras cosas, estaba equivocado. Recordaba vagamente unas manos afables y una voz firme, y al joven maestre Pilos mirándolo desde arriba. Le dieron para beber sopa de ajo y la leche de la amapola para que se le quitaran los dolores. La amapola lo hizo dormir y mientras dormía lo sangraron para sacarle la sangre podrida. No pasó mucho tiempo antes de que cesara la tos, desaparecieran las ampollas y le empezaran a dar el caldo con trozos de pescado, zanahoria y cebolla. Un buen día se dio cuenta de que se sentía tan fuerte como antes de que la beza negra se hiciera pedazos bajo sus pies. Dos carceleros se ocupaban de él. Uno era bajo y fornido, vestía una brigantina de cuero tachonada de hierro y una vez al día le llevaba a Davos un cuenco de gachas de avena. El otro carcelero era más viejo, encorvado y cetrino. Llevaba un jubón de terciopelo blanco con un anillo de estrellas bordado en el pecho en hilo de oro. Le llevaba a Davos platos de carne con puré o guiso de pescado y en cierta ocasión hasta media empanada de lamprea. Allí no llegaba la luz del sol ni de la luna. Sus carceleros eran la única manera que tenía de distinguir el día de la noche. Ninguno de los dos le hablaba, aunque sabía que no eran mudos porque a veces los había oído intercambiar unas cuantas palabras. Ni siquiera le habían dicho sus nombres, de manera que les puso los que le parecieron. Al bajo y fuerte lo llamaba gachas, al encorvado y cetrino lamprea, por la empanada. Llevaba la cuenta de los días por las comidas que le daban y por el cambio de antorchas. En la oscuridad la soledad pesa sobre los hombres. Davos hablaba a los carceleros siempre que entraban en su celda, ya fuera para llevarle comida o para cambiarle el cubo de los excrementos. Sabía que no atenderían ninguna súplica de libertad ni de clemencia, así que les hacía preguntas. ¿Qué noticias hay de la guerra? ¿Se encuentra bien el rey? Indagó acerca de su hijo Devan, sobre la princesa Shirin y sobre Salador San. Les preguntaba. ¿Qué tiempo hace? ¿Han empezado ya las tormentas otoñales? ¿Todavía hay barcos navegando por el bar angosto? Preguntara lo que preguntara, no le respondían. Aunque de vez en cuando gachas lo miraba y a Davos le parecía que estaba a punto de hablar. Lamprea ni siquiera llegaba a tanto. Para él no soy una persona, solo una piedra que come, caga y habla. Gachas le gustaba mucho más. Al menos parecía darse cuenta de que estaba vivo y a su manera era bondadoso. Davos tenía la sospecha de que les echaba comida a las ratas y por eso había tantas. En cierta ocasión le pareció ir al carcelero hablando con ellas como si fueran niños. No tienen intención de dejarme morir. Me mantienen vivo con algún propósito que desconozco. No quería ni imaginar cuál podría ser. Todos habían acabado en la pira. Me debería haber tirado al mar. Habría preferido ser pasto de los cangrejos que de las llamas. Una noche, justo cuando terminaba de cenar, Davos sintió que una extraña calidez lo bañaba de repente. Alzó la vista y allí estaba ella, con sus deslumbrantes ropajes escarlata, el gran rubí al cuello y los ojos tan brillantes como la luz de la antorcha que la iluminaba. Melisandre. Dijo con una calma que estaba lejos de sentir. Caballero de la cebolla. Respondió ella con idéntica tranquilidad. ¿Os encontráis bien? Mejor de lo que estaba. ¿Necesitáis algo? A mi rey, a mi hijo. Los necesito a ellos. ¿Habéis venido a quemarme? Este lugar es espantoso, ¿verdad? Tan oscuro, tan hediondo. Aquí no luce el sol bondadoso ni llega el brillo de la luna. Alzó la mano para señalar la antorcha de la pared. Eso es lo único que se interpone entre la oscuridad y vos. Ese poquito de fuego. Ese regalo de Rolor. ¿Lo apago? No, no, por favor. No resistiría quedarse a solas en la oscuridad absoluta, sin más compañía que la de las ratas. Los labios de la mujer roja se curvaron en una sonrisa. Vaya. Parece que al final habéis llegado a amar el fuego. No. Necesito la antorcha. No voy a suplicar. Eso nunca. Unso. Soy como esa antorcha. Ella y yo somos instrumentos de Rolor. Existimos con el objetivo de mantener a raya la oscuridad. ¿Creéis lo que os digo? No. Sois la madre de la oscuridad. Lo vi bajo bastión de tormentas. Paristeis ante mis ojos. No temáis. Las sombras solo se pueden crear con luz. Y el fuego del rey apenas es una llama vacilante. No me atrevería a quitarle más luz. Eso lo podría matar. En cambio, con otro hombre, un hombre cuyas llamas todavía ardieran vivas. Si de verdad queréis servir a la causa del rey, acudid a mis habitaciones una noche. Os proporcionaría más placer del que hayáis conocido jamás. Y con vuestro fuego haría... Algo espantoso. No quiero tener nada que ver con vos, mi señora. Ni tampoco con vuestro dios. Que los siete me protejan. No pudieron proteger a Ganser Sanglas. Rezaba tres veces al día. Pero cuando Rolor extendió la mano, sus plegarias se transformaron en gritos. Y ardió. ¿Por qué os aferráis a esos falsos dioses? Los he adorado toda mi vida. Toda vuestra vida, Davos Seaworth. Se podría decir que ya son cosa del pasado. Nunca habéis tenido miedo de decirle la verdad a un rey. ¿Por qué a vos mismo os mentís? Abrid los ojos, caballero. ¿Qué quieres que vea? ¿Cómo está hecho el mundo? La verdad está a vuestro alrededor. La noche es oscura y alberga horrores y el día es luminoso, bello y esperanzador. Hay hielo y también hay fuego. Odio y amor, masculino y femenino, dolor y placer, invierno y verano, mal y bien, muerte y vida. Miréis hacia donde miréis, opuestos. Miréis hacia donde miréis, la guerra. ¿La guerra? La guerra. Hay dos. Ni siete, ni uno, ni un centenar, ni un millar. Dos. La guerra se lleva disputando desde el principio de los tiempos. Y antes de que acabe, cada hombre tendrá que elegir en qué bando está. Uno es el de Rolor, el señor de luz, el dios de la llama y de la sombra. Contra él se alza el gran otro, el señor de la oscuridad, el alma de hielo, el dios de la noche y del terror. Elegimos la muerte o la vida, la oscuridad o la luz. Así que decidme, ser Davos Seaworth. ¿Arde vuestro corazón con la luz brillante de Rolor o es negro y frío y está lleno de gusanos? Metió la mano entre los barrotes y le puso tres dedos en el pecho. Mi corazón está lleno de dedos. Ay, Davos. El buen caballero es sincero hasta el final. Habéis hecho bien en no mentirme. Lo habría sabido. Rolor le da a sus sacerdotes el poder de ver a través de las mentiras. ¿Por qué queríais matarme? Os lo diréis si me decís quién me traicionó. Solo podía haber sido Salador San, pero seguía rezando para que no fuera así. Nadie os traicionó. Vi vuestra intención en mis llamas. Si de verdad podéis ver el futuro en esas llamas, ¿cómo es que ardimos en el Aguas Negras? Entregasteis a mis hijos al fuego. Todos ardieron. Me juzgáis mal, caballero de la cebolla. Aquellas llamas no eran mías. Si hubiera estado con vosotros, la batalla habría terminado de una manera muy diferente. Pero su Alteza estaba rodeado de incrédulos y su orgullo pudo más que su fe. Recibió un castigo terrible, pero ha aprendido. Eso fueron mis hijos. Una lección para el rey. Nada más. Pensó Davos. Se le tensaron los labios. La guerra continúa. El viejo maestro miraba a Stannis y veía a un hombre. ¿Vos veis a un rey? Ambos estáis en un error. Es el elegido del Señor, el guerrero de fuego. Lo he visto encabezando la lucha contra la oscuridad. Lo he visto en las llamas. También está escrito en la profecía. Cuando la estrella roja sangre y reine la oscuridad, Azor Ahai volverá a nacer entre el humo y la sal para despertar a los dragones de la piedra. La estrella sangrante llegó y se marchó. Y Rocadragón es el lugar del humo y la sal. Stannis Baratheon es la reencarnación de Azor Ahai. No me creéis. Todavía dudáis de la verdad de Rolor. Aún así, lo habéis servido y lo volveréis a servir. Os dejo para que meditéis sobre lo que os he dicho. Y dado que Rolor es la fuente de todo bien, os dejo también la antorcha. Con una sonrisa y un remolino de tela escarlata, dio la vuelta y se alejó. Su perfume permaneció en el aire. La luz de la antorcha también. Davos se sentó en el suelo de la celda y se rodeó las rodillas con los brazos. Hielo y fuego. Negro y blanco. Oscuridad y luz. Pensó. Davos no podía negar el poder del dios de la mujer. Había visto la sombra que salió reptando del vientre de Melisandre. Vio mis intenciones en las llamas. Se alegraba de estar seguro de que Sala no lo había vendido, pero la sola idea de que la mujer roja escudriñara sus secretos en el fuego lo intranquilizaba. ¿Y qué dijo de que ya había servido a su dios y volvería a servirlo? Alzó los ojos para contemplar la antorcha sin parpadear y observó cómo cambiaban y tremolaban las llamas. Trató de ver más allá de ellas, pero allí no había nada y al cabo de un rato los ojos le empezaron a llorar. Cansado y sin ver a ningún dios, Davos se dejó llevar por el sueño. Tres días más tarde, Davos oyó voces fuera de su celda. Aquello era diferente, una novedad en su mundo sin cambios. El sonido procedía de la izquierda. A sus ojos llegó una voz de hombre que suplicaba y gritaba. —¡Es una locura! —decía cuando lo vio. Lo arrastraban entre dos guardias con el emblema del corazón llameante en el pecho. Gachas iba delante de ellos con un aro de llaves y Seraxel Florent caminaba detrás. —¡Axel, por el amor que me profesa, suéltame! ¡No me puedes hacer esto! ¡No soy ningún traidor! Era un hombre mayor, alto y esbelto, con el pelo plateado y un rostro retorcido en una expresión de miedo. —¿Dónde está Selís? ¿Dónde está la reina? ¡Exijo verla! ¡Los otros os lleven a todos! ¡Soltadme! Los guardias no prestaron atención a sus gritos. —¿Aquí? —juntó Gachas delante de la celda. Davos se puso en pie. Durante un momento se le pasó por la cabeza la posibilidad de salir corriendo cuando abrieran la puerta. Pero era una locura. Eran demasiados. Los guardias llevaban espadas y Gachas era fuerte como un toro. Seraxel hizo un gesto de asentimiento. —Que los traidores disfruten de su mutua compañía. Aunque su ropa era sencilla, un jubón de lana gris y calzones negros, su manera de hablar denotaba que era de alta cuna. Gachas empujó la puerta de barrotes. Seraxel hizo un gesto con la cabeza y los guardias se empujaron adentro al prisionero. El hombre se tambaleó y habría caído de bruces de no ser por Davos. Se desprendió de él al instante y corrió hacia la puerta solo para que se la cerraran de golpe ante el rostro. —¡No! ¡No! De pronto perdió toda la fuerza de las piernas y se derrumbó. Seraxel, Gachas y los guardias ya habían dado la vuelta para marcharse. —¡No podéis hacerme esto! —gritó el prisionero a las espaldas que se alejaban. —¡Soy la mano del rey! De repente, Davos lo reconoció. —Soy Salester Florent. —¿Vos sois? —Serdavo Seaworth. —Seaworth, el caballero de la cebolla, intentasteis matar a Melisandre. —En bastión de tormentas llevabais una armadura color oro-rojo, con incrustaciones de flores labrislazuli en la coraza. —Por favor, disculpad el aspecto que tengo. Mis baúles se perdieron cuando los Lannister tomaron nuestro campamento. Escapé sin más equipaje que la cota que llevaba sobre el cuerpo y los anillos. —Sin duda, el hijo de cualquier cocinero o un mozo de cuadras estará pavoneando por desembarco del rey, con mi jubón o mi capa enjollada. Son los horrores de la guerra. Seguro que vos también habréis tenido pérdidas. —Mi barco, todos mis hombres, cuatro de mis hijos. —Que el pa... que el Señor de Luz los guíe en la oscuridad hacia un mundo mejor. —Que el padre los juzgue con justicia y la madre sea peada de ellos. —Pensó Davos. Ya no había sitio para los siete en Rocadragón. —Mi hijo se encuentra a salvo en Aguas Claras, pero perdió a un sobrino en la furia. Ser Imri, el hijo de mi hermano Riam. Había sido Ser Imri Florent quien ordenó el ascenso a ciegas por el Aguas Negras con los remos. Davos no lo olvidaría jamás. —Mi hijo Maric era el jefe de remeros de vuestro sobrino. —Recordó la última vez que había visto la furia envuelta en fuego valyrio. —¿Sabéis si hubo algún sobreviviente? —La furia ardió y se hundió. Vuestro hijo y mi sobrino desaparecieron, al igual que muchos otros buenos guerreros. Aquel día perdimos la guerra. —Su Alteza no se rendirá jamás, mi señora. —Es una locura, una locura. Stannis Baratheon no ocupará nunca el trono de hierro. —No, es traición decir la verdad. Una verdad amarga, pero no por ello menos cierta. Ha perdido toda la flota, excepto los barcos del Lyseno. Y Salador San huirá en cuanto vea una vela Lannister. La mayoría de los señores que apoyaban a Stannis se han unido a Joffrey o están muertos. —También los señores del Mar Angosto. Los señores vasallos de Arroca Dragón. Lord Celtigar fue capturado y dobló la rodilla. Monfor Velaryon murió en su barco. La Mujer Roja hizo quemar a Sanglas. Y Lord Varemon tiene quince años y es un pusilánime. Esos son los señores del Mar Angosto. A Stannis solo le queda la fuerza de la Casa Florent para enfrentarse al poder de Alto Jardín, Lanza del Sol y Roca Casterly. Y ahora, al de muchos señores de la Tormenta. Lo único que se puede hacer es buscar la paz. Eso era lo único que pretendía. Por los dioses, ¿cómo pueden decir que es traición? —¿Qué hicisteis exactamente, mi señora? —No cometí ninguna traición. Eso jamás. Quiero a su Alteza tanto como cualquiera. Y permanecí leal a él cuando hombres más sabios que yo lo abandonaron. Soy la mano del rey. ¿Cómo voy a ser un traidor? Lo único que quería era salvar nuestra vida y... Y nuestro honor, sí. Escribí una carta. Salador San juró que tenía un nombre que la podía hacer llegar a manos de Lord Tywin. Su señoría es... Es un hombre razonable y mis condiciones... Las condiciones eran justas. Más que justas. —¿Qué condiciones eran, mi señor? —Esto está muy sucio. ¿Y ese olor? ¿A qué huele? —Es el cubo. Aquí no hay excusado. ¿Cuáles eran las condiciones? —El Orestanis dejaría de aspirar al trono de hierro. Y se retractaría de todo lo dicho acerca de la ilegitimidad de Joffrey, con la condición de que lo aceptaran de nuevo en la paz del rey y lo confirmaran como señor de Rocadragón y de Bastión de Tormentas. Yo juraba hacer lo mismo a cambio de que me devolvieran la fortaleza de Aguas Claras. Pensé que Lord Tywin encontraría muy razonable mi propuesta. Todavía tiene que enfrentarse a los Stark y también a los Hombres del Hierro. —Yo ofrecía sellar el trato casando a Shireen con Tommen. Las condiciones eran las mejores a las que podíamos aspirar. Sin duda. Hasta vos os dais cuenta. —Sí, hasta yo. A menos que Stannis tuviera un hijo varón, aquel matrimonio implicaba que Tommen heredaría algún día Rocadragón y Bastión de Tormentas, cosa que sin duda sería del agrado de Lord Tywin. Entre tanto, los Lannister tendrían a Shireen como rehén. —¿Y qué dijo su Alteza cuando le propusisteis estas condiciones? —Es que siempre está con la Mujer Roja y... Mucho me temo que no es dueño de sus actos. ¿Acaso no aprendimos nada de Aerion Fuego Brillante? ¿De los alquimistas? ¿Acaso no aprendimos nada de Refugio Estival? —Esos sueños de dragones nunca han traído nada bueno. Así se lo dije a Axel. Mi idea era mejor. Más segura. Además, Stannis me había dado su sello. La mano habla con la voz del rey. —En esto no. No está en la naturaleza de Stannis rendirse estando convencido de que la causa es justa. Igual que no podría retractarse de lo que dijo sobre Joffrey. En cuanto al matrimonio, Tommen nació del mismo incesto que Joffrey. Y su Alteza preferiría ver a Shirin muerta antes que casada de esa manera. —No tiene elección. Una vena palpitaba en la frente de Florem. —Os equivocáis, mi señor. Pude elegir morir como un rey. —Y nosotros con él. ¿Es eso lo que deseáis, caballero de la cebolla? —No. Pero lo soy leal al rey y no pactaré la paz sin su permiso. Laura Lester lo miró con impotencia. Luego se echó a llorar.